Y en conexión con todo el universo y tomando como referencia el eclipse anular de sol que sucedió el domingo 26 de febrero, el pasado domingo, pues vamos a tomar que le va a repercutir esta energía a uno de los signos administradores y gerenciales del zodíaco. Para ti, signo del elemento tierra, Capricornio, tu señal cósmica aquí y ahora te sale el arcano del renacimiento. Esta va a ser una gran semana y este eclipse prácticamente generó dentro de tu mundo y dentro de tu vida un renacimiento, un nuevo ciclo, una nueva etapa, en donde no tienes por qué tener tanto miedo, todo lo contrario. Este es el momento de tu gran apertura de vida. Este es el momento en donde ahora debes comenzar a consagrar, debes comenzar allí a tener y a vivir todo lo que la vida te va a dar en cada uno de los planos. Dinero, amor y salud. En ese instante es como tú vas a ser un ancla y se va a generar algo bien interesante. Lo que en el pasado te había dado angustia, rabia, temor o hasta frustración. Ahora prácticamente hay una polaridad de esos antónimos en cada una de las palabras. Se activa la plenitud, la felicidad, la prosperidad, la calma. Este es un momento en donde ahora tú tienes que vivir al máximo. Vive cada día como si fuera el último de tu vida. Por eso, el color de la suerte, color que te hace colocar los pies en la tierra y que es de tu propio elemento, como es la tierra, vístete de colores ocres. Ese color ocre mira y conecta esa gran energía de la estabilidad y la comodidad en tu vida. Los tres números de poder, quiero que allí prácticamente los escribas, tienes el número 08, el número 44 y el 888. En esas 10 señales del tarot, estoy observando que en la parte económica hay algo relacionado con una persona, una persona que te gusta. Una persona en donde a lo mejor la habías visto en temas relacionados o en energías que tenían que ver con el amor, con la pasión o la sexualidad. Pero déjame decirte que esta persona va más allá de una cama o de simplemente relacionarse desde el punto de vista amoroso. Es una persona muy inteligente, con grandes estrategias, con un excelente pensamiento y energía en donde veo en estas cartas que esta persona te puede servir como socio, como aliado o como algo donde financieramente tú puedas ir creciendo. Veo que también aquellos capricornianos que están buscando como un cambio, tienen que tener mucha prudencia con su economía y con resguardar divisas o dinero internacional que pueden tener en cuentas en otros países. Vamos a mirar dentro del amor. Observo para ti, signo de Capricornio, definitivamente una semana muy bien aspectada. Definitivamente el eclipse que se dio estuvo muy bien aspectado para tu mundo y para tu vida. Los que tienen pareja, éxito, reconocimiento, apertura y avance. Los que están solteros, definitivamente ahora cerrando el mes de febrero e iniciando el mes de marzo, prácticamente les decreto una nueva relación, algo relacionado con una mujer, escúchame bien, una mujer que te abre los caminos para que consigas tu pareja perfecta. En la salud veo también sanación. Gracias a Dios, aquellos que podían estar sufriendo de una sintomatología, de una enfermedad o de un proceso que los tenía allí como marcados, desequilibrados, veo en el tercer mes del año sanación total. El mes de marzo va a ser de la buena suerte para ti. El gran consejo astral, signo de Capricornio y que te doy con todo mi amor, es que ahora tú tienes que ir colocando orden, tanto emocional, físico y espiritual en tu vida. A veces tú creces mucho, tienes que comenzar a creer en una sola cosa, a ser perseverante, porque esa es tu clave. El que persevera alcanza. Y definitivamente cuando tú le colocas disciplina, cuando le pones paciencia, cuando le pones todo, pero poco a poco en cómo se van dando los caminos hacia lo que deseas, el resultado es maravilloso. Y después de este maravilloso consejo astral, quiero invitarte para que te suscribas a este grandioso canal. Dale click al botoncito rojo de suscribirse. Cada día estamos creciendo en una familia de luz, de amor, de recibir esas grandes señales cósmicas. Y es más, las personas que multipliquen estos videos en la red social de Facebook, voy a tener allí un regalo súper especial para esos seres. Vamos a hacer una rifa, algo que va a ser de impacto. Ya sabes, multiplica estos videos en tu página de Facebook, en ese perfil, y te darás cuenta lo que vas a estar recibiendo de parte mía en las próximas semanas. Es más, ya me verificaron el canal aquí en YouTube y estoy muy feliz. Con esta grandiosa energía también quiero darle la noticia que a partir del 10 de mayo voy a iniciar las 10 masterclass más poderosas para que conectes especialmente tu poder. Active la prosperidad, entres en ese mundo de plenitud. Ahorita que hay tantos cambios en el planeta, vamos allí a trabajar una clase por mes. ¿Dónde está la información y dónde debes registrarte? En esta grandiosa página www.alfonsoleonwebinar.com Esta clase va a ser para 100 personas que con esas 100 primeras personas les voy a dar un precio especial y pueden ya comprar esas 10 clases que vamos a tener hasta el 2018, hasta el febrero de 2018. Va a ser una clase por mes donde vamos trabajando la misión de vida, el amor, la familia, la riqueza, la prosperidad y muchísimo más. Ahora, con esta gran vibración, quiero que digan la afirmación para esta gran semana. Conecten ese poder y dice así, valoro el amor que recibo. Valoro el amor que recibo. Por una tercera vez, valoro el amor que recibo. Con esta afirmación, quiero que la pronuncies, que la digas, porque en la forma en como entregues amor, así recibiremos amor, sobre todo en este cierre de mes de febrero, abriéndonos con la mejor energía en marzo para que el amor siempre esté en su vida. Y agradezco a los patrocinantes que día a día siguen creciendo en este grandioso canal Alfonso León TV. Las personas que hacen posible estos bellos arreglos florales. American Boquet Flores. Gracias por esos bellos arreglos aquí abajo. Pueden ver en las características del video toda la información. También el catering. Las personas que me dan la comida, los postres más deliciosos aquí de Miami. Gracias, pistachos. También el estilismo, que es gracias a Ariel López de Estrem Studio. Él está allí pendiente de todo lo que tiene que ver con mi cabello y quien me consiente en mi parte facial y de mi cuerpo para mantenerme en forma. Ali Esteti. Toda la información de estos patrocinantes la pueden ver abajo, porque cada día seguimos creciendo en amor, en prosperidad y en plenitud. Te deseo que tengas una maravillosa semana y que la luz siempre esté en tu grandioso camino.